Ustedes critican mucho la EBAU que está actualmente en marcha, por cierto es la EBAU que dejaron ustedes aprobados con su último gobierno del Partido Popular y nosotros cuando llegamos al gobierno hemos mantenido numerosas reuniones, más de 200 reuniones con comunidades autónomas, con expertos, con familias, con jóvenes para aprobar este nuevo modelo que recoja sobre todo criterios comunes y homogéneos para todos los territorios. Que todos los ejercicios tengan criterios idénticos de evaluación desde el punto de vista de sintaxis y de ortografía y por supuesto también que sea respetuosa con las propias competencias que tienen las comunidades autónomas y también las universidades. Fíjese, tal es así que llegamos a hacer incluso una prueba piloto que se desplegó en más de 60 institutos y curiosamente de una manera unilateral las comunidades autónomas del PP no quisieron participar en este proyecto imposibilitando que miles de jóvenes, que cientos de jóvenes conocieran motu proprio cómo iba a ser esa prueba nueva futura. Y luego, señora Romero, ¿sabe la única decisión que han aportado ustedes o la única propuesta que han aportado ustedes frente a esta nueva EBAU? ¿Salirse de los grupos de trabajo? ¿Salirse unilateralmente de los grupos de trabajo? Sí, señora Romero. Las comunidades autónomas del PP, a golpe de pito político desde la sede de Génova, decidieron salirse de los grupos de trabajo de la nueva EBAU. Es así, señora. Y ustedes además, cuando hablan de la EBAU, tienen un lío bastante considerable. Primero, critican, como les digo, una EBAU, que es su EBAU, la EBAU que dejó su anterior gobierno del PP. Luego, defienden un modelo único para toda España. Saben perfectamente que es imposible, porque además, cuando lo intentaron también con su anterior gobierno, salieron las plataformas verdes a la calle, salieron la gente a manifestarse a las calles. Pero luego, además, han cambiado de ese modelo único solo a un modelo para las comunidades autónomas del PP. Gracias.